¡Jazmín! ¡Eguerúmina! ¡Sepe! ¡Mato en la cocina! ¡Ari! ¡Aguerú! ¡Sepe! ¡Libro! ¡Ya lees mi mitad! ¡Uh! 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 Qué lindo sería volver a la época de niñez Tiempos de aquel pacholí, el arrullo de la abuela Un tete con manicuí o coquito por la tarde Y la historia que la abuela relataba en las hazañas que vivió Qué lindo sería volver al primer día de clases Jugar sin que el tiempo pase Correr, saltar y volar Volar con la imaginación Con cada cuento de un libro Y al regreso ya en la casa Con su amor angelical Espera mamá Lindos recuerdos que me hacen sonreír Hermosos lugares Los quiero volver a ver Música Música Qué lindo sería volver al primer día de clases Jugar sin que el tiempo pase, correr, saltar y volar Volar con la imaginación, con cada cuento de un libro Y el regreso ya en la casa, con su amor angelical Espera mamá Lintos recuerdos que me hacen sonreír Hermosos lugares, los quiero volver a ver Lintos recuerdos que me hacen sonreír ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién es el settle de vacaciones? Gracias.